Buenos días, PICUIDER. Mi nombre es Juan Francisco Jiménez García. Actualmente trabajo como enfermero de plásticas avanzadas en heridas crónicas complejas, perteneciente al Distrito Sanitario Poniente de Almería. Me preguntáis por qué soy enfermero. Pues ser enfermero me ha brindado, me ha dado la oportunidad de ayudar y cuidar a las personas que lo necesitan. Para mí la enfermería es una profesión que brinda grandes satisfacciones. Es cierto que continuamente tienes que estar actualizándote y formándote y estudiando, pero cuando trabajas con dedicación y amor no lo sientes de esa manera. ¿Qué hago como enfermera por mis pacientes? Principalmente ayudarle cuando lo necesito. Intento resolver sus problemas de salud que la padecen e intento proporcionarle una mayor información y formación en cada una de mis actuaciones. ¿Por qué son importantes los cuidados? Para mí el cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión enfermera. Cuidar a toda persona lleva un compromiso científico y también moral. ¿Hacia qué? Hacia la protección de su dignidad y conservación de la vida. Me parece que exista un plan integral de cuidados. Pienso que es necesario para la enfermería y que nos puede proporcionar una visión y puesta en común hacia una comunidad o hacia la sociedad en la que estamos trabajando. Creo que es necesario realizar acciones coordinadas con el fin de satisfacer las necesidades de la población a la que estamos atendiendo y a la que prestamos nuestros cuidados. Sí, creo que es interesante una red que pongan todos los emprendedores en contacto. ¿Y por qué? Pues sí. Creo que las redes sociales están cobrando una gran importancia en la sociedad actual y reflejan la necesidad de ser humanos. Creo que son perfectas para establecer conexiones en el mundo profesional. Y además nos aporta y nos actualiza en temas de gran interés. Y sobre todo nos apoya y nos ayuda mucho a la enfermería. ¿Que os cuente alguna vivencia interesante que me haya marcado como enfermero? Pues tengo una muy emotiva que fue en el año 2003, un paciente que sufría y padecía úrceras arteriales durante 40 años y que tras 6 meses de curación en el centro de salud se pudieron cerrar todas las úrceras. El hombre nos abrazaba a todos los enfermeros del centro de salud dándonos las gracias. Solamente era capaz de decir gracias, gracias y gracias. Lloraba como un niño pequeño. Nos contaba que gracias a nosotros él puede salir a la calle, él puede saludar a su vecino, tomarse un café en el bar, poder ir con su mujer de paseo y realizar todas aquellas actividades de la vida diaria que anteriormente no podían. Nos daba la gracia un mil veces. Muchas gracias, Picuiders. Un cordial saludo.